El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de real criminal Baby, tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, cree criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Eta, la... Criminal, r bull, la... Tina record, recruitment, lo vi No, tina, tina, nada, ona, 타, nina, la formula Ooh,-A-T, Tنا, tina, tina, la... Gracias por ver el video.